Yul Yabur, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En nuestra ordinaria reunión del Buro Político de los días lunes, hoy vimos varios puntos del aspecto nacional e internacional que queremos presentarles al pueblo venezolano, especialmente a los trabajadores y trabajadoras, y a todo el pueblo en general. En primer lugar, esta semana se conmemora 40 años de la muerte de nuestro querido camarada Gustavo Machado, el 17 de julio de 1983. Y también se cumplen 125 años de su aniversario, que fue el 19 de julio de 1898. Una semana donde recordamos la vida de este hombre ejemplar, íntegro, un comunista a carta cabal, que entregó sus conocimientos, sus esfuerzos, su vida por la defensa de los trabajadores y trabajadoras, no solamente en nuestro país, no solamente en Venezuela, militando en el Partido Comunista de Venezuela hasta el último minuto de su vida. También fue un internacionalista ejemplar y lo demostró con su vida, lo demostró con su accionar. Nuestro camarada Gustavo Machado, como decimos, transcurrió en una vida entre lo mítico y lo real. Siempre levantando las banderas de la lucha contra el imperialismo, contra la explotación del hombre por el hombre, por la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria. Nuestro camarada Gustavo participó en la fundación del Partido Comunista francés. En Nuestra América, junto a Antonio Mella, Carlos Bariño y Juan Marinero, fue parte de la fundación de la Liga Antimperialista de las Américas y también participó en la fundación del Partido Comunista de Cuba. Fue parte del Estado Mayor del General César Augusto Sandino, en Nicaragua, en la lucha por la soberanía de Nicaragua y contra la ocupación y contra el imperialismo estadounidense. Dirigió, desde los primeros años de su vida, dirigió lo que fue una de las expediciones más importantes contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Allí, con un grupo de hombres, desde Curazao, conocido como el asalto a Curazao, allí toman una embarcación y se dirigen a Venezuela y entran por el Estado Falcón, dirigen una expedición contra la dictadura gómezista para tratar, por supuesto, de derrocar a lo que fuese una de las dictaduras más largas y más sangrientas en nuestro país. En 1936, cuando estaba vigente el inciso VI en la Constitución gómezista de Venezuela que prohibía la propaganda y la política comunista, nuestro camarada, valientemente, como fue una de las cualidades de Gustavo Machado y una de las características que debemos tener los y las comunistas, la valentía. Gustavo, en ese año, en 1936, en el Teatro Nacional, declaró, yo soy comunista. Eso le costó a Gustavo que lo pusiesen preso y después lo mandaran al exilio. También Gustavo fue fundador y director de nuestro diario Tribuna Popular el 17 de febrero de 1948, que aún se mantiene en circulación, que aún se mantiene con esa línea desde su fundación en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en la defensa de nuestra patria, en la defensa y en la lucha por una sociedad socialista, comunista. Gustavo fue parlamentario en diversas oportunidades, siempre llevando la voz de las y los comunistas y de las y los trabajadores en general en esa política. También fue escritor en diversos diarios, entre ellos el periódico El Libertador, que salía desde México. Esa fue la vida de Gustavo, consagrada a la defensa de los trabajadores y trabajadoras y consagrada por elevar y desarrollar ese pensamiento por la liberación de los pueblos y por la construcción de la sociedad socialista, comunista. Ese legado que nos dejó Gustavo Machado hoy sigue vigente en el Partido Comunista de Venezuela. Hoy, los hijos de Gustavo Machado, los hijos y las hijas de Gustavo Machado, seguimos levantando esas banderas, seguimos luchando por la defensa de los trabajadores y trabajadoras, seguimos luchando contra el enemigo principal de nuestro pueblo, el imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, y seguimos levantando y luchando por la construcción de una sociedad socialista, comunista. ¡Que viva Gustavo Machado! ¡Que viva Gustavo Machado! En segundo lugar, queremos señalar todo lo que ha sido en estos últimos días especialmente, pero todos estos últimos meses, la agresión y la escalada de agresión contra el Partido Comunista de Venezuela por la cúpula del PSV y el Gobierno Nacional. Y queremos señalar lo que veníamos alertando, lo que veníamos señalando de las amenazas que se cerrían contra nuestro partido, hoy son un hecho real. Hoy podemos decir que el Partido Comunista de Venezuela, este partido histórico, el primero en ser fundado entre los partidos contemporáneos del país, el 5 de marzo de 1931, ya próximos a cumplir 93 años, ha sido judicializado por la cúpula del PSV y el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro a través de un grupo de mercenarios tarifados que han actuado ante el Tribunal Supremo de Justicia interponiendo un recurso. Y queremos señalar lo siguiente desde el Partido Comunista de Venezuela. Estos hombres y mujeres que han interpuesto este recurso ante el TSJ sirven a otros intereses, militan en otras organizaciones políticas. El Partido Comunista de Venezuela ha designado una delegación que hemos actuado ante el TSJ, porque nosotros, como lo hemos señalado en anteriores declaraciones, la decisión del Partido Comunista de Venezuela, y así lo ha hecho y así lo está haciendo y lo seguirá haciendo, es defender a nuestro partido en el ámbito político, en el ámbito jurídico, en el ámbito de las masas, en el ámbito nacional e internacional. Y hemos actuado con una diligencia ante el TSJ para darnos por notificado y para conocer de ese escrito, porque la decisión del partido no es esperar a que el TSJ nos notifique, es actuar y darnos por notificado para desenmascarar a estos supuestos militantes que se disfrazan con las siglas y con la simbología del Partido Comunista de Venezuela por orientación de la cúpula del PSV y del gobierno del presidente Nicolás Maduro con la finalidad de asaltar a nuestra organización política. Y tenemos todos los elementos, todos los elementos para desenmascarar a estos señores y a estas señoras que son militantes de otra organización o que en algún momento, creo que uno de ellos militó en nuestro partido y que de forma voluntaria abandonó las filas del partido rompiendo con la línea política del Partido Comunista de Venezuela. Y aquí nosotros queremos alertar al TSJ, a esos jueces que conforman la sala constitucional de manera especial, que fue donde se introdujo este recurso, de que estos señores e intereses políticos ajenos hoy a la democracia venezolana y al fortalecimiento de la democracia en nuestro país, al fortalecimiento de la institucionalidad en nuestro país, pretenden de que se cometa un fraude procesal, pretenden que eso se materialice. Desde aquí nosotros alertamos al TSJ, a los magistrados y a quien se designe, magistrado o magistrado como ponente, a tener en cuenta los elementos de la cualidad jurídica, de la cualidad jurídica que enviste y que señalan estos señores, por supuesto, tener, porque quien alega algo en derecho debe probarlo, quien alega algo en juicio debe probarlo. Y estos señores han dicho que son militantes del Partido Comunista de Venezuela. Un alegato que desde el Partido Comunista de Venezuela hemos señalado que es falso, que tenemos los elementos de su falsedad, porque el Partido Comunista de Venezuela ha cumplido con nuestra norma interna, que son los estatutos, tal y cual como se establece en esa norma que está, por supuesto, consagrada de acuerdo a las leyes venezolanas y a la Constitución venezolana. El Partido Comunista de Venezuela ha cumplido con sus procesos de actualización de militancia, que en nuestro caso y en nuestro partido le damos el nombre de recenso. Hemos cumplido con todos los procesos en el Congreso, donde los órganos del partido y los organismos del partido participan de manera activa, donde cada militante tiene la posibilidad de participar a través de su célula. Hemos cumplido con todas las fases y con la fase culminatoria del Congreso, donde se aprueba la línea política, donde se actualiza nuestro programa, donde se actualizan los estatutos, donde se eligen las autoridades en nuestro partido. Y todo ello lo hemos hecho de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a la ley. Y de eso tiene conocimiento el organismo encargado de, por supuesto, de archivar y de conocer de los procesos de la vida interna de los partidos y de las organizaciones políticas que en materia de autoridades se trata. Y es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos entregado toda esa documentación en su momento al Consejo Nacional Electoral y que fue admitida por el Consejo Nacional Electoral y que reposa en el Consejo Nacional Electoral, al igual que como reposa en nuestros archivos. Entonces, queremos señalar, nosotros nos dimos por notificados sin esperar a que el Tribunal Supremo de Justicia lo haga, tal como lo establece la ley, porque nosotros estamos dispuestos a defender al partido y a desenmascarar a estos farsantes, mercenarios y tarifados que hoy quieren actuar como militantes del Partido Comunista de Venezuela en favor de intereses muy alejados de lo que es el Partido Comunista de Venezuela, de lo que es la ideología comunista, de lo que es la democracia en el país. Pero lo más grave, de lo que es la ética y la decencia que debe tener cualquier ciudadano y ciudadana que se hace llamar político, que por cierto, lamentablemente se ha perdido mucho en diversos actores que hoy vemos actuando en la vida política. Y entre esos actores que hemos señalado que pareciera que hoy la ética no es un elemento necesario en la actividad política, vimos cómo en manifestaciones de esta semana, por ejemplo la de Varinas, movilizaciones promovidas por el gobierno y por la cúpula del PSV, y en el caso de Varinas, un alto funcionario y dirigente del PSV, Jorge Arriaza, sale fotografiado con una señora al cual hace alusión el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su Twitter, una señora vestida con una franela del Partido Comunista de Venezuela y que es militante de la organización Somos Venezuela. Ahí tenemos las imágenes, las imágenes comparativas que las vamos a colgar en nuestras redes sociales para que el pueblo venezolano las pueda identificar. Y son hechos que vamos a promover ante los organismos judiciales jurisdiccionales, ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que se identifique estos señores y estas señoras que hoy están actuando como militantes del Partido Comunista de Venezuela. Salen entonces con la simbología del partido, con las siglas del Partido Comunista de Venezuela, sin ser militantes, más bien de manera pública y notoria aparecen militando e identificándose con otras organizaciones. Y así ha ocurrido con la mayoría de estos siete que hoy se han promovido como un comité para rescatar, entre comillas, al PSV. Entonces, esa política se está desarrollando y se está desarrollando con fuerza. Estas acciones que realiza la cúpula del PSV y el gobierno es para seguir posicionando de que el Partido Comunista de Venezuela está fraccionado, de que la militancia del Partido Comunista está fraccionada, que el partido está dividido. Algo absolutamente falso. Algo absolutamente creado y montado por esas cúpulas que hoy pretenden tener unas siglas subordinadas a su política para justificar todo lo que ha sido esta agenda del gobierno, una agenda antipopular, una agenda antiobrera, una agenda antinacional que está entregando los recursos del país y que el Partido Comunista de Venezuela ha denunciado y seguirá denunciando. Y que el Partido Comunista de Venezuela ha señalado con fuerza como la judicialización y la criminalización de los trabajadores y trabajadoras. Estas acciones no nos van a detener. Estas acciones no nos van a amedrentar. Estas acciones hoy han cohesionado más al Partido Comunista de Venezuela. Estas acciones nos fortalecen. Estas acciones hoy frente a un gobierno de esta estirpe y de esta calaña hoy se aprovecha de hacer este tipo de montajes lo que le da y lo que hace es elevar aún más la moral del Partido Comunista de Venezuela. Una moral que siempre ha estado en alto a lo largo de estos 93 años de historia. Así que bueno, queremos hacer un llamado porque hoy la pelota está en el Tribunal Supremo de Justicia. El máximo ente encargado de administrar justicia en el país y de garantizar el derecho de los venezolanos y de las venezolanas en cualquier ámbito. Y hoy se están vulnerando derechos y hay amenazas sobre el Partido Comunista de Venezuela y sobre todas sus militantes y sus militantes. Hoy hay amenazas sobre lo que es la democracia en el país, lo que es la institucionalidad en el país, lo que debería ser la libertad de opinión política y pública. Hoy se encuentra amenazada y cualquier decisión que vaya en contra de esos derechos dejaría un grave precedente en la historia jurídica y política del país. Y en esa misma línea que está desarrollando el Partido Comunista de Venezuela, junto a otras organizaciones, se va a celebrar este próximo 22 de julio el Encuentro Nacional por la Defensa de los Derechos del Pueblo. Un evento que de manera colectiva, junto a otras organizaciones, donde se constituyó un comité promotor conformado por 10 organizaciones, que es el comité promotor que está impulsando esta tarea, ha convocado e invitado a un conjunto importante de organizaciones populares, clasistas, antiimperialistas, a nivel nacional, que nos estaremos reuniendo el sábado 22 de julio en la sede del edificio Cantaclaro en Caracas. Este es un evento de trascendencia nacional e incluso internacional, donde ya diversas organizaciones a nivel internacional han demostrado su interés del carácter de este evento, donde estaremos discutiendo diversas materias que hoy son parte de la vida política nacional e internacional en nuestro país. Estaremos discutiendo todo el tema laboral, el derecho de los trabajadores y trabajadoras, todo lo que ha significado la criminalización y la judicialización de los trabajadores y trabajadoras. Estaremos discutiendo todo lo referente a los derechos sociales, todo lo referente al tema y el ámbito internacional y, por supuesto, la política que se viene desarrollando y las agresiones que se vienen dando contra nuestro país por parte del imperialismo norteamericano y sus aliados europeos. Estaremos discutiendo todo el tema relacionado con la mujer y sus derechos, los derechos reproductivos, todo el tema económico que hoy tiene, por supuesto, un gran impacto en la vida del país y principalmente en la vida de los trabajadores y trabajadoras. Es parte de los temas que se discutirán y que se abordarán ese próximo sábado 22 de julio aquí en la sede de Cantaclaro. Ya han ratificado y han confirmado su participación un conjunto importante de organizaciones populares y de personalidades, individualidades que también se harán parte en este importante encuentro por la defensa de los derechos del pueblo venezolano. Otro de los temas tiene que ver con el tema de la migración que ha sido un tema que ha generado un impacto social, político y económico importante en nuestro país que ha afectado a las familias venezolanas. Por ejemplo, uno de los elementos que se dio a conocer de manera pública en estos días fue la caravana conformada únicamente por venezolanos y venezolanas y se hablaba aproximadamente de unas mil personas. Esto es parte de las consecuencias de lo que se viene dando como... de las consecuencias que se vienen dando por parte de esa política que se viene aplicando desde el gobierno nacional. Otro de los elementos que se discutirán en ese encuentro es el tema de la migración que es uno de los temas que ha afectado a las familias venezolanas y que ha tenido un impacto importante en lo económico, en lo político y en lo social. Por ejemplo, una de las noticias que salió a reducir en estos días ha sido la caravana que va desde Chiapas, México hasta los Estados Unidos conformada por migrantes venezolanos y venezolanas y se hablaba de unos mil venezolanos y venezolanas que parece que por primera vez esas caravanas están conformadas por ciudadanos y ciudadanas de una misma nacionalidad. Ya ha habido anteriormente caravanas ha sido reiterada estas caravanas pero por primera vez está conformada por venezolanos y venezolanas. Desde el Partido Comunista de Venezuela queremos expresar la solidaridad con estos compatriotas y con sus familiares y desde el Partido Comunista de Venezuela reiteramos nuestro compromiso por luchar en la defensa de esos derechos que permitan que también esas familias que hoy padecen la situación de la migración en Venezuela puedan lograr que sus familiares vuelvan al país y que nuevamente se puedan reunir en nuestra patria. También desde el Partido Comunista de Venezuela queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba con el gobierno de Cuba con el Partido Comunista de Cuba que ha sido víctima de agresiones por parte de la Unión Europea especialmente provenientes desde el Parlamento Europeo que con su política injerencista contra Cuba, contra Venezuela y contra otros países latinoamericanos pretenden mantener entonces la hegemonía de la dominación frente a nuestros pueblos y frente a nuestros países queremos señalarle que desde el Partido Comunista de Venezuela rechazamos esa política la política del coloniaje la política de la dominación la política que hoy se mantiene parece en la subjetividad y en el imaginario de esos dirigentes políticos europeos que aún creen que la América Latina es parte de los territorios ocupados de esas conquistas nosotros rechazamos esta política y expresamos nuestra solidaridad con estos pueblos hermanos frente a estas agresiones ¡Gracias! Gracias por ver el video!